Taquería de Agüera le ofrece los ricos tacos de Visté, Pastor y Barbacoa, ubicados aquí en la zona centro, en el Meritito Corazón de Matamoros, Morelos, 7 y 8 tacos de Visté, Pastor y Barbacoa. Le mando un saludo a los amigos del Valle de Texas, de Roswell, San Benito, Macal, en línea del Padre, Puerto Isabel, porque ellos aprovechan la gran promoción aquí en Taquería de Agüera. De Taquería de Agüera, la número uno en Matamoros y el Valle de Texas, amplio estacionamiento, amplio comedor. Bienvenidos a Taquería de Agüera.